Darío Noticias Durante años el gobierno y el ejército nicaragüense han asegurado que Nicaragua cuenta con un muro de contención contra el narcotráfico. Nuestra posición geográfica en el centro de América nos convierte en parte de una ruta de transporte internacional para toneladas de droga que van del sur al norte de América cada año. El periodista e investigador en temas de seguridad nacional Roberto Orozco comparte algunos datos al respecto. Los flujos de droga permanecen igual independientemente del famoso muro de contención que dice el Estado tiene en Nicaragua para combatir el narcotráfico. Los flujos de droga se están moviendo por aire, tierra y mar y pasan por Nicaragua a un nivel de 900 toneladas por año. Según Orozco, ser parte de la ruta de transporte de droga ha vulnerado la seguridad nicaragüense. Una pequeña parte de esa droga queda en el país y de allí se distribuyen a los expendios en los barrios. Rivas, Managua y Blufill son identificadas como las plazas más importantes de distribución y consumo. Así fue como el narcomenudeo llegó a Nicaragua para quedarse. Desde abril del 2018 la policía se encuentra enfocada en reprimir protestas ciudadanas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Antes de esa fecha, la policía informaba frecuentemente acerca de la lucha de la institución contra la narcoactividad. Golpes que tienen por blanco pequeños expendios. No existen datos recientes sobre la venta de droga al detalle. Investigar al respecto no ha sido política estatal. El anuario policial del 2017 registra que 73 mujeres habían sido arrestadas por casos de droga ese año, en comparación con 1.857 hombres encarcelados por la misma causa. De estos hombres, 961 acusados tenían entre 18 y 25 años y 940 de ellos solo habían cursado la educación primaria. Darío Noticias.